Hola chicos, buenos días. Aquí estamos otra vez, Cocinando con Fer. Cocina para padres divorciados, cónicos a su cargo. No hay por qué comer mal. Vamos a realizar lasaña boloñesa, la receta de mi hija María. Y vamos a utilizar harina, vino, leche, tomate de turado, láminas para lasaña, mantequilla, carne picada y diferentes quesos. Parmesano, curado y don Apelonio, que me lo regala mi primo Goyo siempre y me lo trae. Y ves diferentes verduras. Vamos a utilizar el robot de cocina, en mi caso Atremomix, que es lo que tengo, y el horno para estar. Vale, primero vamos a picar el queso todo bien, para luego apartarlo y separar. Ya tenemos apartado el queso y ahora vamos a echar las torturitas. La agoria, el ajo y la cebolla. Y le vamos a poner también el aceite. Y seguimos con la receta. Y ahora le hicimos el sofrito con las verduras. Todo ello con el robot. Una vez acabado el sofrito ya echamos la carne picada. Todo bien. Ponemos la tapa otra vez y continuamos con la receta. Y ya vamos a poner el vino blanco. Y el tomate y sazonamos al gusto. Bueno, ya tenemos hecha la salsa boloñesa y ahora vamos a empezar a hacer la bechamel. Bueno, pues ya tenemos hecha la bechamel y vamos a empezar. El engrasado con mantequilla al bol. He puesto una capa de pasta y voy a ir poniendo una capa de boloñesa y una de bechamel. Así sucesivamente hasta que se acabe todo. Y ahora ya colocamos las capas. Hemos echado por encima el queso picado. Y ya lo metemos en el horno. Ya precalentado a 180 grados. Y lo dejamos entre 30 y 40 minutos. Ya veis, prácticamente está. Y falta de 5 minutos. Le echamos el queso de 3 sabores por encima. Y ya se puede apagar el horno y dejar reposar. Chicos, si os ha gustado, suscribiros y darle un like. Gracias.